Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire hecho a volar sin complicarme la vida, disfrutar y yo no quiero más, quiero más, es como quiero ser de nada más, nada más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo, sentir que se para el tiempo Deja lo malo para de pensar en que podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di Yo quiero más, quiero más, es como quiero ser, de nada más, nada más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo